Y otra vez, José Luis Cortés, del Estudio Veracar Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Y lléname de poder, y lléname de poder Y lléname de poder, y lléname de poder Se pasea por aquí, se pasea por allá Se pasea por aquí, se pasea por allá Y este culto se encendió, y este culto se prendió Y este culto se encendió, y este culto se encendió Y este culto se prendió, se prendió, se prendió Este culto se prendió, se prendió, se prendió Este culto se prendió Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Y ahí déjalo que se mueva, y ahí déjalo que se mueva Se pasea por aquí, se pasea por allá Se pasea por aquí, se pasea por allá Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Y lléname de poder, y lléname de la unción Y lléname de poder, y lléname de la unción Siento un fuego que me está quemando Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Yo quiero el poder del cielo, yo quiero el poder de Dios Deja que te llene, deja que te toque, deja que te llene el poder de Dios Deja que te llenes, deja que te toques, deja que te toque el poder de Dios Siento un fuego que me está quemando Y se pasea por aquí, se pasea por allá Se pasea por aquí, se pasea por allá Está cayendo aquí, está cayendo allá Está cayendo aquí el poder de Dios Está cayendo aquí, está cayendo allá, está cayendo aquí el poder de Dios. Se pasea por aquí, se pasea por allá, se pasea por aquí, se pasea por allá. Los ángeles de Dios, ángeles están moviendo. Los ángeles de Dios, los ángeles se están moviendo. Deja que te toque, deja que te toque, deja que te toque el poder de Dios. Siento un fuego, 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 yo 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 siento un fuego, Sarma khiindera собlara ba' ki Sama raba ki sa maraba ya Sama raba banba² ba' car Samara ba ki sa marama ya Sama raba ki sa maraba ya Fuego de Jehova! Fuego de Jehova! Fuego de Jehova te esta cayendo ya Sh SASTARYNL действительно Ote eighty listen and listen and listen and listen and listen and listen- Dem metropolitan the higher education Ote нек mega Two hundredists Custa the разрien to listen and listen and listen and listen to me I'm out of the power Deja que te toque, deja que te toque, deja que te toque, deja que te toque. Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios. Fuego de Jehová, fuego de Jehová, fuego de Jehová, fuego de Jehová, fuego de Jehová está cayendo ya. Siento un fuego que me está quemando, llego, 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 llego el poder de Dios. Ay míralo como te toca, ay míralo como te llena, ay míralo como te toca, ay míralo como te llena. Siento el fuego, 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 siento el El brinquito de la victoria Y esto significa que estamos en victoria Llegó, llegó, llegó Llegó el poder de Dios Llegó, llegó, llegó Llegó el poder de Dios Y siento un fall Se mueve por aquí Se mueve por aquí Se mueve por allá Se mueve aquí Poder de Dios Se mueve aquí, se mueve allá, se mueve aquí, poder de Dios Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Siento un fuego, siento un fuego, siento un fuego Sopla aquí, sopla allá, sopla aquí, poder de Dios Sopla aquí, sopla allá, sopla allá, sopla allá Fuego de Jehová, fuego de Jehová, fuego de Jehová Sí, 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 sí Ahí te está tocando, ahí te está llenando Ahí te está tocando, ahí te está llenando Te está tocando, te está llenando Te está tocando, te está llenando Te toca, te toca, te toca, te toca, te toca Te toca el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Siento que me quema, siento que me quema Si esto que me quema Fuego de Jehová Está cayendo ya ¡Fuego de Jehová! ¡Fuego de Jehová! ¡Me está cayendo ya! ¡Sí, sí! ¡Está cayendo! ¡Sí, sí! ¡Me está quemando! ¡Sí, sí! ¡Me está quemando!